Hallar el término general de la siguiente sucesión 4, 8, 16, 32, 64 Primero tenemos que saber si se trata de una progresión aritmética o una progresión geométrica y para ello vamos a hacer lo siguiente de 4 para llegar a 8 si sumamos sería más 4 porque 4 más 4 es 8 de 8 para llegar a 16 sería más 8 pero ya salió diferente así que no podría ser una progresión aritmética ahora probemos con la geométrica y para la geométrica tenemos que multiplicar 4 por cuánto me da 8? por 2 ¿verdad? 4 por 2 es 8 8 por cuánto me da 16? por 2 también así que ya se va repitiendo 16 por cuánto me da 32? por 2 también de 32 para 64? por 2 como salió todo igual y hemos obtenido multiplicando entonces se trata de una progresión geométrica así que utilizaremos la propiedad de las progresiones geométricas aquí tenemos el término general a sub n que es el término general o sea el término enésimo es igual al primer término que en nuestro caso es 4 el primer término es 4 que multiplica a la razón la razón ha salido 2 entre paréntesis porque le voy a colocar exponente y n-1 listo este sería el término general el cual lo podemos todavía reducir un poco porque este 4 se puede expresar como 2 elevado a un exponente para que esté igual que este de acá 4 es 2 al cuadrado ahora colocamos el otro 2 acá multiplicación 2 elevado a la n-1 bases iguales así que los exponentes se suman el 2 que está por acá más el exponente de este otro 2 que es n-1 finalmente a sub n va a ser igual a 2 elevado a la 2 se puede restar con este 1 2-1 1 más n listo este sería el término general y para qué sirve el término general sirve para hallar cualquier número en esta progresión por ejemplo si quiero hallar el tercer término sabemos que es 16 pero a ver vamos a calcularlo con esta propiedad 2 elevado a la 1 más n pero n vale 3 así que sería 3 acá 2 elevado a la 1 más 3 es 4 y 2 elevado a la 4 es 16 el tercer término es 16 y acá primero, segundo, tercer término efectivamente el tercer término es 16 de esta forma con este término general puedo hallar cualquier término en esta progresión podría hallar por ejemplo también el término 10 en este caso n vale 10 reemplazando tendría 2 elevado a la 1 más n o sea 1 más 10 que es 11 multiplico 11 veces el 2 y también lo obtendría listo esta sería la respuesta fin del ejercicio para descargar el formulario de progresiones pueden entrar a esta página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción hacen clic donde dice videos de aritmética y en la parte de abajo donde dice formulario de progresiones hacen un clic acá aparecerá un botoncito y con este botoncito lo descargan que es el inform Dalón vamos a hablar por этому como dice que es el botoncito puede 希望